Hola chicas y chicos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y como vieron en el título, hoy voy a hacer slime adentro del mar o sea, tipo así literal, adentro del mar con la producción queremos que nos llegue hasta acá el agua si es posible y vamos a hacer con la menor cantidad de cosas lo vamos a hacer nada más con plasticola las chiquititas esas que estaban en el video de slime más rápido del mundo que no es el más rápido del mundo y con Ariel estamos yendo a la playa, como ven, por el aire del mar creo y bueno, el slime lo vamos a hacer en un coso de Coca-Cola cortada acá está la plasticola chiquitita y acá está la Ariel y un palito para hacer el slime bueno, como ven ya llegamos a la playa estamos acá finalmente no vamos a poder hacer el slime en el mar está re picado el mar o sea, ¿a qué me refiero picado? me refiero a que están como muchas olas como hace, si se van muy hondo y hay unas olas gigantes y esas olas gigantes ahora en esta playa está en la orilla o sea, es como que está re fuerte el mar además hay bandera roja está re fuerte también hay bandera roja y acá vamos a hablar con el guardavidas y bueno, digo que está re peligroso y cabía viendo sudeste así que bueno, así que al final bueno, ahí tenemos un silbato no sé por qué y bueno, lo vamos a hacer en un pozo, en la arena quizás así que ya tengo todo wow bueno ya hice el hueco como lo ven ahí para que sepan si no está grabando bien es mi papá no estoy con la perro opción por si graba mal o cualquier cosa critiquen a mi papá perdón papi y bueno, lo voy a hacer con esta que es chiquitita es de las hijitas de las más grandes y les quería decir que justo en la playa me encontré a una fan que se llama Martina, ¿no? si se llama Martina Mancuso, creo Martina Mancuso Martina Mancuso y ahora vamos a hacer el deslime y se lo voy a regalar a ella porque justo me la encontré entonces me seguí sacando una foto conmigo y bueno, se la voy a regalar y bueno vamos a empezar tiene un poquito de arena pero estamos en la playa así que no pasa nada no se si se nota ay ya se que no es lo mismo que en el mar chicos, pero es lo que hay ok bueno, bien como lo tiró vamos a empezar ay se me vuelve a la plasticola voy a tirar todo lo que hay porque hay muy poquito porque es chiquitita esta miren como cae esta super como que se vuela bueno bueno, ya esta 3 3 1 1 2 se me cae todo Ariel esta en un paquetito de tic tac para comprar este tic tac esperen que veo que se me chorreo un poco no se lo vamos a tirar listo, listo y bueno ahora voy a revolver miren ay me esta quedando, me esta quedando esta lleno mal de arena ay miren se esta llenando arena como vieron chicos el slime con mi mamá que dice que lo metí en la arena tenia un montón de visitas la verdad no se ve que iba a llegar a tanto eh además empezamos a grabar como de la nada asi no lo teniamos planeado mientras estabamos yendo a hacerlo de la nada como que surgió eso y bueno el slime que habia hecho con mi mamá a mi la salio muy duro y le quisimos poner arena a ver si se hacia una especie de kinetic sand o algo entonces yo vi mas videos en youtube estuve averiguando un poco porque no tenia idea yo nada mas se el slime pero no se de kinetic sand entonces encontre una que tenia que ser el slime muy pegajoso y le teniamos que poner arena asi que le voy a agregar un poco mas de arena a ver si se me pisa hacer un poco la kinetic sand chicos creo que le tiré demasiado pero no importa yo vi un video que le re salia re bien a una chica una youtuber y en el anterior video que muchos de ustedes me dijeron en el anterior video que era del slime mas rapido del mundo había yo muchos de ustedes me decían que otra youtuber la habia hecho mucho mas rapido que yo en 20 segundos eh yo la primera vez lo hice en 20 segundos pero no se si vieron hasta el final del video que lo termine haciendo en 11 segundos y eso no es que quiera competir ni nada pero para que terminen de ver mis videos y que sepan cual fue mi resultado le voy a agregar un poquito mas de arena es que amo la kinetic sand y quiero tratar de hacerla la verdad es que la amo no se si se ve muy bien miren y bueno voy a seguir echándole harina bueno le voy a tirar mas ariel para que se 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 готов no Está re parecida Creo que es un saldo Está igual Tengo una amiga que tiene una Kinetic Sun Y yo la toqué ¿Eh? Chicos, sé que les digo Súper parecida Como que se desvanece Creo que me salió Estoy emocionada Porque está re comparecido Estoy agarrando todo lo que es Y tengo mucha Les voy a contar la verdadera verdad Que no sé si lo sabían Y si se dieron cuenta Estaba arriba de un coso Igual lo voy a volver a meter Porque me gusta como quedaba Eh, chicos, en serio les digo Estoy re emocionada porque creo que me salió Está re parecida a la textura Aunque no lo crean Ni lo vean Y bueno, ahora vamos a ir Y le vamos a regalar Un pedacito Es que, bueno, es que me encanta Y nunca tengo una Kinetic Sun Así que le vamos a regalar un pedacito Y vamos a ver si lo acepta también Así que, como estamos playas mucho más atrás Estaba como más adelante Porque caminamos un montón Eh, voy a hacer un mini cortecito Y voy a aparecer allá con encima Le voy a ir a preguntar ¿Qué es la Martina? ¿Qué es la Martina? Pero se te va a secar Porque es medio duro, vale Eh, por lo menos Puedes jugar con ahora Sí, gracias Chao Chao Ya se lo regalamos Misión cumplida Les quería decir Antes de terminar el video Que había unas chicas Que trabajaban en el hotel Acá donde estoy yo Que son del hotel Y creo Por lo que me dijeron Que tenían Unas hijas Que Que eran mis fans Y que todo eso Quería que le mande un saludo Y Ah, y como ven ya Volví a la playa Ya es más tarde Casi es de noche Porque me olvidé Los saludos Entonces por eso Volví a grabar Y como ven ya me bañé Y todo eso Y bueno Le voy a mandar un saludo A Abril Sosa Y Uma de Paoli Así que bueno Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse a mi canal Chao